Buenas tardes compañeros a estos resúmenes de la Cape Epic. Bastante drama hoy, algunas sorpresas, pero bueno, en general los tres mejores equipos de ayer han voto de mostrar que son los más fuertes. Probamos por partes, la etapa eran 88 kilómetros con 2.450 metros de desnivel positivo, con una subida súper dura hacia el final de la etapa que ha sido decisiva, llamada Alfantis Pass. Vamos por partes, la etapa se ha salido súper rápida, con muchos nervios, ha habido una caída, pero bueno, todos los favoritos la han podido librar. Después de la caída el grupo se ha reagrupado hasta que el Speed Racing Company, que seguramente estaban un poco nerviosos de ayer porque no se esperaban perder tanto tiempo, han impuesto un ritmo brutal, reventando la carrera, pero bueno, luego han reventado ellos, se les ha salido mal la jugada, pero bueno. Se han ido siete grupos, siete equipos hasta mitad de carrera, donde en una de las subidas más duras de la etapa Wout Allemann del Bug Megamo han puesto un ritmo brutal, demostrando que es el mejor escalador de esta Cade. Con él le ha seguido su compañero de equipo, Hans Becking, Nino Schurter y Pini. Haciendo un poco la goma venían el Toyota Specialized, de Grotts y Piers, y luego perdiendo un poco más de tiempo ya venían el Willy, el Victoria y el Speed Racing Company. Como he dicho, se han ido dos equipos al frente, el Bug Megamo y el World Basical Relief de Nino Schurter y Pini. Los dos han llegado juntos al final. Todos esperaban que Nino Schurter y Pini ganarían la etapa, ya que vienen del Coast Country, en teoría, tienen mejor sprint. Pero el Bug Megamo ha sabido jugar sus cartas, han planeado una táctica brutal, Wout Allemann se ha puesto al primero, ha entrado muy bien a la última curva. Hans Becking estaba detrás, así que ha pillado el rebufo, han sprintado los dos muy bien y se han llevado la etapa. Muy contento por ellos. Segundos al mismo tiempo han entrado Nino Schurter y Pini, que mantienen el liderato. Y a terceros han entrado Toyota Specialized de Matt Beers y Grotz, ya perdiendo 21 segundos. Cuartos ha entrado el Wheeler Victoria de Fabián Ravensteiner y Porro, perdiendo 42 segundos. Y quintos han entrado el Speed Racing Company, ya perdiendo bastante tiempo. Han perdido cuatro minutos hoy, más tres minutos que perdieron ayer. Ya es bastante tiempo. Sí que es verdad que es un equipo que dará guerra y dará vidilla a la Cape Epic, pero bueno, han perdido mucho tiempo. Españoles, felicitar a Mantecolm, que ha entrado top 10 con su compañero polaco. Morcillo Díaz, han entrado 17, perdiendo 11 minutos. Otros equipos españoles, 33, Zubero y Zubeldia, 36, Zugasti y Gadeo. Y la sorpresa de hoy es el Climatiza de Roberto Bou y Muñoz, que han entrado 39, perdiendo 33 minutos. Ahora he visto unas historias del equipo y se ve que Miguel Muñoz tenía problemas en el estómago, tenía cortes de digestión, no ha podido comer nada. Así que han perdido 33 minutos. Es lo que hay a recuperarse y seguro que estarán más adelante, los próximos días. El nivel tema mujeres, no ha habido sorpresas. La salida ha sido un poco más tranquila, han ido un grupo bastante grande hasta media etapa. Luego se han ido los dos equipos más fuertes, el Ghost y el Cannondale. Han ido juntos toda la etapa y se han disputado la etapa al sprint, donde el Ghost de Ana Tepstra y Nicola Kohler han ganado. Así que ganaron ayer, ganaron hoy. Felicidades. El Cannondale de Mona y Candides ha quedado segundas. Y el Toyota Specialized de Sofía Gómez y Samara han quedado terceras ya 5 minutos. Destacar que Natalia Fischer del Calabandida ha entrado sexta hoy con su compañera de equipo del Bus. Muy buen resultado. Y bueno, el Cannondale estaba perdiendo mucho tiempo, ya que Merichell también tenía problemas estomacales. Ella perdía una hora al Water Point 3. Así que bueno, espero que se recuperen, tanto Merichell como Miguel y que puedan dar mucha guerra mañana. Mañana, etapa de mañana de 93 kilómetros, 2.200 de desnivel positivo. Una etapa que se prevé súper emocionante, ya que la primera subida dura y casi la única de toda la etapa es al kilómetro 9. Súper temprano, así que mañana a las 8 de la mañana a conectar con YouTube porque se espera un inicio de etapa súper emocionante. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, darle al like, la verdad es que me está gustando mucho hablar de la cámara y así lo seguiré haciendo. Muchas gracias.